Ok chicos, estoy hasta la puya ya Y hoy voy a terminar la serie de juego de armas Por mis santos cojones Strike zone, juego de armas Bueno, el mapa más complicado, da igual La voy a terminar aquí porque He dicho por mis santos cojones Y cuando digo por mis santos cojones Es que lo voy a hacer, ¿vale? Lo vais a ver a continuación Me cago ya en la puta, ¿eh? Por favor Nos quedan dos Nos quedan dos putas bajas, tío Para terminar la serie en este Megasida de juego, tío Sídote, 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 sídote Vamos, Grefg ¡Dios! Es que creo que no se puede acuchillar, tío Es tan solo arrojadizo ¡No! ¡No, tío! ¿Cómo soy tan perro, tío? ¿Cómo soy tan escoria humana, tío? ¿Cómo soy así, tío? De inservible para la vida, tío Me cago en Dios, Grefg ¿Qué que llame este juego? Me cago en la salchicha esa de mierda que está ahí Pdw La Pdw es la del Black Ops 2 No, esta puta mierda ¿Esto qué es? Pdw, venga, hombre Se me ato copiando nombres Anda aquí Anda aquí, anda aquí, anda aquí ¡Venga, dale! ¡Dale, Grefg! ¡Joder! You can Ok Vale, primero ¡Primera víctima! Venga Muy importante los pasos, como os digo Siempre hay que escuchar Dios, este estaba a una mirada No, un tiro A una mirada Va, 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 va Haciendo pasos hasta por mi polla, tío Por todos los sitios posibles Oigo pasos Vale, me voy a quedar aquí en la salchicha esta Ya que antes la he insultado Pues ahora me voy a quedar aquí un poquito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ya está rencoroso, tío Ya está en modo hiperrencoroso ¡Joder! Ah, va, me siento más seguro por la parte izquierda Ok Vamos, saca esta mierda Ok Ya está, tío Ya está el zurullo, tío ¡Vamos! ¡Vamos! La escopeta Ponga energía Ya por este mejor ¡No! 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 ¡Y no, tío! No me puedes joder Una racha de 14 así De mierda, tío ¡Ah! ¡Qué furia que estoy cogiendo de este juego, eh! ¡Qué furia, tío! Ahora voy a terminar la partida Por mis cojones Y la voy a ganar Fácil Porque os he Reventado, hijos de puta ¿Dónde está este, tú? ¡Ay, tío! ¡Qué asco me dais! Todos Pendejos Güeyes Me cago en todo, tío La verdad que ¡Joder! Ha sido una partida Cuanto menos Impresionante He empezado ahí Más enchufado que Realmente La mejor partida En cuanto a inicio Mira qué fácil voy a colabar ahora El arrojadizo ¡Uy! Menos mal que no iba a un 17-0 Si no me No sé, tío No sé lo que hago Me Me cabreo muchísimo Si llego a fallar eso Pero, tío Pero, 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 tío Es que no he entrado La arrojadizo En este juego Que encima de todo Me degrada El payaso Ya está la polla, tío Dar un puto cuchillo Balístico Y os destrozo Voy a tener que ir así ¡Hala, hala! Te la has comido Pero bien, tío Te, te doy ¡Wow! ¡Chaval! En el siguiente episodio Por mis cojones santos De verdad Que ya termino esta serie Porque, joder Este, este inicio La verdad que ha estado Bastante potente Pero en la siguiente Lo termino Me saco el 18-0 Me saco la nuclear aquí Nada, nada, nada Tranquilos, tranquilos Hostia, una Ken En verdad 18, 17 Serían ahí Unas 7 bajitas más A cuchillo Lo puedo intentar O sea Lo puedo intentar Pero no prometo nada Chicos, nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? O sea La explosión Se ha producido En lo que es Tu puto cuerpo entero O sea LOL ¿Por qué no te has muerto Amigo mío? Yo me quedo flipado, tío De verdad Me tienen que pasar Estas cosas a mí, tío O sea En serio, tío En serio Me tienen que pasar Esas mierdas a mí, tío Es que me cago en Dios Loco No No ¡Gracias!